En nombre de la Universidad de AFIT, la Dirección de Docencia se complace en darle la bienvenida a los nuevos profesores que se integran ahora a nuestra institución deseándoles la mejor realización posible en términos personales y profesionales. Para nosotros es un gusto integrarlos a una comunidad académica de investigación, de docencia y de proyección social con más de 55 años de experiencia y de servicio al país a través de la formación de nuevos talentos humanos.